Gotas de Misericordia presenta Fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad La tradición de la Virgen del Pilar, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio. Se dice que Santiago, el mayor, había desembarcado en la península por el puerto de Cartagena, lugar donde fundó la primera diócesis española, predicando desde entonces por diversos territorios del país. Los documentos dicen textualmente que Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días, y entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, quien aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas, por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio, y antes de que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de los discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas, que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar, como una antigua y piadosa creencia. En 1438 se escribió un libro de milagros, atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que el rey Fernando, el católico, dijo, Creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora que en la ciudad de Sagragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, dedicado a la Santa y Purísima Virgen y Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros. El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglo antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico, se celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal. Tres rasgos peculiares que caracterizan a Nuestra Señora del Pilar y la distinguen de otras advocaciones marianas. El primero es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. La segunda la constituye la columna o pilar que la misma señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y la tercera es la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea, Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago han constituido los ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglo la espiritualidad de España. La Basílica del Pilar en Zaragoza constituye en la actualidad uno de los santuarios marianos más importantes del mundo y recibe continuas peregrinaciones. Ante la Virgen han orado gentes de todas las razas, desde las más humildes hasta los reyes y gobernantes más poderosos e incluso pontífices. El grandioso templo neoclásico se levanta sobre el lugar de la aparición, conservándose la columna de piedra que la Virgen dejó como testimonio, un pilar que simboliza la idea de solidez del edificio iglesia, el conducto que une el cielo y la tierra a María como puerta de la salvación. El día 12 de octubre de 1492 fue precisamente cuando las tres carabelas de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas tierras de América, lo que ha motivado que la Virgen del Pilar haya sido proclamada como patrona de la hispanidad, constituyendo el mejor símbolo de unión entre los pueblos del viejo y nuevo continente. Su fiesta se celebra con gran fasto en todas las naciones del habla hispana y especialmente en la ciudad de Zaragoza, donde miles de personas venidas de todo el mundo realizan una multitudinaria ofrenda floral a la Virgen. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.